Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradaran. Espero que así haya sido. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el viento que recoge mi lunes. Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin volar. y puede al fin volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar porque te vas todas las promesas de mi amor serán contigo me olvidarás no olvidarás junto a nosotros yo lloraré igual que un niño porque te vas como la vida